Presentamos esta estrategia estatal de biodiversidad para el conocimiento, el uso, la protección de la biodiversidad en Jalisco. Esta idea tan discutida sobre cómo hacer compatible el crecimiento económico con la agenda de sustentabilidad puede lograrse si hay voluntad de todos los involucrados. El objetivo de esta estrategia es conservar y salvaguardar la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas, paisajes y los servicios que proporcionan, previniendo evidentemente su pérdida y restaurando lo que se ha degradado. Esto en el marco evidentemente de un desarrollo sustentable. El primer eje estratégico, generación y aplicar el conocimiento, tiene 11 acciones. Su objetivo es generar una base de conocimiento de la biodiversidad en Jalisco y definir áreas prioritarias de atención. El segundo eje estratégico es conservación, restauración y gestión del territorio, cuyo objetivo es implementar acciones enfocadas en la conservación, restauración y gestión efectiva de ecosistemas y sus especies. El tercer eje es integración de la biodiversidad a los sectores productivos y el objetivo es promover las acciones de manejo y producción sustentable que garantice la permanencia de los recursos naturales. El cuarto eje es educación y cultura ambiental, para impulsar el conocimiento, valores, saberes y habilidades que fomenten la conservación de los recursos naturales y culturales. El quinto eje es gobernanza, marco legal y partición de justicia. En este se busca ejercer las responsabilidades del gobierno en coordinación con los diferentes sectores de la sociedad para la conservación, restauración y sustentable de la biodiversidad. Nuestra visión hacia el año 2030 es que Jalisco conserve los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios que proporcionan, además de salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano con inclusión de los grupos más vulnerables. Lo que se ha hecho en el país, por un lado con el esfuerzo de Conavio, es tener un conocimiento de la más alta calidad de lo que tenemos en ese capital natural representado por la naturaleza y desarrollar acciones que nos permitan conservarla donde hay que conservarla totalmente, utilizarla racionalmente donde es posible hacerlo con las comunidades y los dueños de los recursos y además integrar a la sociedad en el conocimiento de la enorme dependencia que tenemos de la naturaleza. Esta estrategia no es nada más un documento para llenar archiveros, es una guía puntual de trabajo, es una agenda que tiene objetivos perfectamente establecidos y es un propósito que el gobierno de Jalisco tiene como una prioridad.